Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Alejandro Abotel Gámez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo Kino 5 número 3468, de fecha 30 de octubre de 2014. Se inicia la extracción de balotas. Tres. Tres. Quince. Gracias. 36 De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Quino 5, número 3468, de fecha 30 de octubre de 2014. Buenas noches.